Lo conocí de la mejor manera para mí, que es trabajando en la educación. Esto es como en la cancha de fútbol, que es mejor conocer a un jugador que jugando a la pelota. Y la verdad que yo era ya, si bien soy teólogo y teólogo, me dediqué al tema de los adolescentes porque me pareció que era como lo más sensible de la sociedad que estamos viviendo, lo que veía como lo más débil, lo que más podrían sufrir. Y quise dedicarme a los adolescentes. Me dejé la economía, me había hecho economía, dejé la empresa y me dediqué a dar clases. Y bueno, cuando él asume, empiezo a colaborar en la Vicaria de Educación y armamos lo que se llama el Consejo General de Educación. Mirá, obviamente que esta relación que empezó como un trabajo, también siendo, como bien decís, una amistad profunda, una amistad enorme. Que yo ahora no hablo de amistad, porque ahora todos son amigos. Yo simplemente prefiero decir que soy hijo. No hace falta pedir ADN, me refiero, hijo espiritual de Jorge. Para mí es un papá. Por eso yo lo veo papá porque es papá. Y creo que no es papá de uno, es papá de mucha gente, incluso fuera de la iglesia. Creo que mucha gente reconoció en él, no solamente un líder mundial, reconoció una persona con autoridad real. Reconoció a un padre. El mundo estaba huérfano. Y no un padre patronalista, sino un padre que te ayuda a ser adulto. A mí él nunca me dijo lo que tenía que hacer. Me ayudó a que yo lo descubra. Siempre ayudó a crecer. Y cómo lo describo. Lo escribo con una persona que escucha. Si tuviera que describirlo, lo primero que diría es una persona que escucha. Cuando vos te sentás con él, parecería que en el mundo no hay nada, no existe otra cosa que no seas vos para él. Y yo justo estaba en la AMIA, cuando salió el humo. Y estaba en la AMIA preparando un encuentro de jóvenes judíos, cristianos, musulmanes y evangélicos. Un encuentro por la Shoah. Justo ahí dijeron, habemos papá. Y eso yo lo venía haciendo con él desde que el año 2000 iba por la avenida Córdoba, en Buenos Aires, en el colectivo. Y una señora subida empezó a gritar, ver, gol, gol, gol. Y yo miré para atrás y digo, esta mujer tiene visiones. Y era que se habían enterado y la gente gritaba, ver, gol, yo no entendía nada que estaba pasando en el colectivo. Parecía una película argentina de esas extrañas. Miro el celular y decía, felicitaciones, 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 me llegaba. Y me agarró tanta emoción que me bajé. Me puse a llorar. Y lloré como un niño, como te decía recién. Le barra. La que iba a llorar y caminé en cuadras. Y sentí dos cosas. Que algo había cambiado en mí. Algo estaba cambiando que no sabía cómo describir adentro mío, en mi propio mundo interior. Y que algo estaba cambiando en el mundo. No sabía qué palabras poner. Y día después tomé la decisión de ir a verlo. A pesar que él dijo que no, ¿no? Yo como hijo nunca fui muy obediente. Tenía que estar, aunque no me viera él. Perdido en la plaza, pero no podía no estar. Como cuando se casa un amigo. Digo, ¿cómo no vas a estar? Y me fui para allá. Saqué mi tarjeta de crédito, la reventé. Le dije a mi mujer y nos fuimos. Y bueno, esas cosas de la vida. Él me vio cuando llegué el 13. Ahí en Santa Marta. Y me dijo, quiero que estés al lado mío. Le dije, mira que invité un cartonero. Bueno, los dos. Y ese 19 de marzo, una misa de San José, el día de mi bautismo. Estuve al ladito de él, con el guardapolvo blanco de docente. Y ahí empezó esta historia, ¿no? El guardapolvo blanco porque yo lo empecé a usar cuando armamos escuela de vecinos. Porque me parecía que cuando armamos escuela de vecinos, uno de los proyectos con los chicos de distintas religiones fue pensar la educación no solamente como una tarea del docente y del aula. Sino que no iba a haber educación en serio si no nos hacíamos responsables todos de la educación. Los chicos armaron un proyecto de ley que llamó Ciudad Educativa, la ley 2.169, que declara a Buenos Aires como Ciudad Educativa en artículo 1. Esa ley que está vigente en la ciudad. Esa ley llamada por los chicos de distintas religiones. Entonces, cuando se hizo el acto de lanzamiento de Ciudad Educativa, al entonces de salir por Buenos Aires, dije, ¿te animás, antes de empezar el acto, a ponerte un guardapolvo blanco? A partir de ese momento que él se puso el guardapolvo blanco, y entonces el jefe de gobierno que estaba al lado se puso el guardapolvo blanco, y las artistas se pusieron el guardapolvo blanco, y toda la plaza de mayas se puso un guardapolvo blanco como signo de compromiso por la educación, en la promesa con futuro, era, en este caso no para cuarto año secundaria, sino para chicos de cuarto grado, de escuelas primarias, que nació también como parte de esto, de poder unirnos en la diversidad. Nació con chicos de cuarto grado de escuelas judías, musulmanas y cristianas. Participó, de hecho, Dani Golman, Etlavino Golman, Omar Abud, Guillermo Marcon, Instituto Palielo Interreligioso, y hacíamos convivencias, encuentros y convivencias de chicos. Y como resultado de esas convivencias, después hacían juntos la promesa de la bandera con la celeste y blanca. Fíjate que esto mismo, el primero de septiembre, lo vamos a hacer, y esto es una primicia, en Roma. En el Estadio Olímpico de Roma, el primero de septiembre, ya no los chiquitos de cuarto grado, sino jugadores que estuvieron ahora, que están ahora en el Mundial, van a jugar como musulmanes, judíos y cristianos, a la pelota de fútbol por la paz. Jorge Bergoglio fue un antecedente de Francisco. Nació de la propia realidad, del propio trabajo, de los docentes, de los directivos, de los diferentes religiosos. Detrás de esto hay mucho trabajo, hay mucha gente. Solamente que esto, concentrado, articulado, es lo que ofrece el Papa al mundo. Escolas no es una fórmula educativa que baja al mundo, sino al contrario, es unir las distintas fuerzas educativas que hay en el mundo para articularlas en pos de un proyecto. ¿Cuál es el proyecto? La cultura del encuentro. ¿Por qué la cultura del encuentro? Porque él dice, Papa, no hay paz si no hay encuentro. Yo cuando me lo encontré en el ascensor, recién asumido de Papa, vestido de blanco, le pregunté esto, ¿cómo te digo? Dijo, Jorge, ¿cómo me vas a decir? Así que bueno, le digo, Jorge, en pocas horas más estoy saliendo para Brasil a llevar este olivo, el olivo del Papa, a Brasil. Y vamos a poder compartir con muchas delegaciones y con muchos jugadores esta mirada. Nosotros, los referentes de sus religiones, judíos, musulmanes y cristianos, nos comprometemos por la paz y plantó el olivo. Eso mismo, ese olivo se lo dio al fútbol. Ese olivo es el que le está dando hoy a los artistas. Este olivo es el que va a recorrer al mundo, el olivo de la paz.